¡Suscríbete! 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 ¡Al mismo cielo yo te llevaría Sin ti me siento tan perdido Enséñame la salida Llévame siempre contigo Protéjeme con tu cariño Enciéndeme con tu fuego Y ya más nada te pido, nada te pido Y cuando yo te veo, no sé lo que siento Y cuando yo te tengo, me quemo por dentro Y más y más de ti yo me enamoro Tú eres lo que quiero, tú eres mi tesoro Ave María, cuando serás mía Si me quisieras, todo te verías Ave María, cuando serás mía Si me quisieras, todo te verías Ave María, cuando serás mía Ave María, cuando serás mía Ave María, cuando serás mía Dime, tú me hacías mía Ave María Ave María, cuando serás mía Ave María, dime si serás mía Dime, tú me hacías mía Dímelo, dímelo, dímelo ya Ave María Ave María Si serás mía Tú serás mía Dime, dime si serás mía Ave María 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 Gracias.